Muy buenas noches o muy buenas tardes o muy buenos días dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este video Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión Este es el segundo podcast de John Misterio en su nueva temporada Realmente no tengo idea de cuántas temporadas llevo Ya que el primer podcast que realicé fue hace aproximadamente 2 o 3 años más o menos La verdad es que en lo personal me gusta mucho realizar este tipo de programas Este tipo de emisiones, no de radio porque esto no es radio queridos amigos Es internet pero obviamente con el formato de programa de radio Muchísimas gracias a todas aquellas personas que me hicieron comentarios muy buenos, muy positivos Con relación a este tipo de formato de video, de programa Y claro hubo algunas personas que solamente fueron 3 o 2 personas Que no estuvieron de acuerdo con que grabara de esta forma los videos Es decir con el formato de podcast Pero bueno les ofrezco una disculpa a esas dos personas Pero sinceramente fueron más aquellas personas que les gustó el concepto, que les gustó la idea Y bueno pues al público hay que darle lo que pide Y muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva emisión En verdad queridos amigos muchas muchas gracias por compartirme sus historias Hoy el programa va a estar muy interesante porque vamos a hablar de fantasmas de generales De esas historias que se han escrito a lo largo de la historia de nuestro país Donde curiosamente también han aparecido fantasmas de militares Que por sus hazañas en batalla obviamente quedaron inmortalizados Pero que curiosamente también tienen sus historias de fantasmas Y que vamos a conocer precisamente el día de hoy Y bueno queridos amigos ahora si vamos a escuchar la primera leyenda de esta noche o de esta tarde Que tiene que ver precisamente con el panteón La Soledad El cual se encuentra en Toluca Estado de México Ya que ahí se encuentra la tumba del general Juan Nepomuceno Mirafuentes De hecho este cementerio tuve la oportunidad de visitarlo hace tres años Y tengo un video precisamente en mi canal De esta tumba del general Juan Nepomuceno Que es una historia muy interesante Y que les hago la invitación para escucharla a continuación Los pasillos del cementerio llamado La Soledad Ubicado en la ciudad mexiquense Toluca Son lugares en los que los habitantes aseguran aún ver cabalgar Al general Juan Nepomuceno Mirafuentes Ya que dicho lugar fue su última morada Mirafuentes era conocido en su época como un reconocido médico Periodista y político Que se convirtió en el gobernador del Estado de México Se cree que nació el 16 de mayo de 1825 Aunque la fecha es incierta A pesar de ser conocido por su gran desempeño en la entidad También se le conoció por tener altos grados de crueldad Ya que se sabe que desollaba a sus enemigos Además de que utilizaba este método Para obtener información sobre las tropas contrarias Se conoce que Mirafuentes murió durante una batalla Y que fue sepultado envuelto en Petate En el año de 1880 En el barrio de Santa Clara Sin embargo Luego de su sepulcro Fue visto cabalgar por las calles del barrio Y al momento de revisar cuidadosamente su tumba Se percataron que su brazo Se encontraba de fuera Por tal motivo fue trasladado al Panteón de la Soledad Y donde también se le llegó a ver cabalgando su caballo Alrededor de las 6 de la tarde Sobre todo a partir del mes de septiembre Hasta el fin de año Gracias a ello Los habitantes decidieron mandar a construir un monumento de piedra Que tuvo un costo de 3 mil pesos en oro Una de las efigies más grandes de sus tiempos Sin embargo Esto no frenó que el general continuara amaneciendo con el brazo de fuera De acuerdo con los cuidadores del lugar Aseguran que las damas de la vida galante Han adoptado como su amuleto de la suerte Por lo que regularmente su tumba es visitada por ellas Le dejan flores Le rezan Y hasta algunas monedas se han encontrado Además de que ya han sido varias personas quienes lo han visto cabalgando Los toluqueños que viven cerca Aseguran que Don Juan Mirafuentes Se rehúsa a abandonar este mundo Y se hace presente de cualquier manera que le sea posible Cabe mencionar que el Panteón La Soledad Fue un lugar donde los rebeldes eran arrastrados hasta uno de sus muros Para que fueran ejecutados Y también donde 14 alemanes Envenenados accidentalmente Fueron sepultados a toda prisa en 1910 Este cementerio municipal es conocido Porque los fines de semana como estos Abre sus puertas Y realiza recorridos nocturnos De aproximadamente una hora Ofreciendo al público algunas de las leyendas Que aún recorren y se cuentan en este camposanto Bien amigos acabamos de escuchar esta primera leyenda Que tiene que ver precisamente con el general Juan Nepomuceno Mirafuentes El cual se encuentra enterrado en el Panteón La Soledad En Toluca, Estado de México De hecho en este cementerio queridos amigos A finales de octubre Se realizan diferentes presentaciones Hacen la representación de las leyendas que se escribieron en este lugar Y obviamente la leyenda del general Es una de las cuales se presentan Repito Este panteón ya tuve la oportunidad de visitarlo Hay una tumba dedicada precisamente a una mujer Que desafortunadamente murió Y dejó a tres hijos pequeños Y ahí se encuentra precisamente Una representación De esta mujer Que si ustedes obviamente acuden a este cementerio La van a encontrar Y si la quieren conocer Les voy a dejar en la descripción de este video El link para que puedan ver Mi visita a este cementerio de la soledad En el Estado de México Un cementerio bastante grande Bastante bonito también Y que pues no está tan lejos De la ciudad de México Y bien vamos a escuchar a continuación La leyenda de los aparecidos del antiguo cuartel Esto en el barrio antiguo De Monterrey, Nuevo León Leyenda de los aparecidos del antiguo cuartel Hasta hoy en día En una de las casas del barrio antiguo de Nuevo León Se aparece en tres espectros Que por más que han bendecido este inmueble No han podido ahuyentar Al contrario Ellos con su presencia Atemorizan a los nuevos huéspedes Que al poco tiempo Deciden buscar otra vivienda Esta casa fungió como el antiguo cuartel Y desde que este lugar existía como tal Ya se narraban algunas historias espeluznantes Por ejemplo Que durante la madrugada Se escuchaba como llegaba el fantasma de un soldado Sus botas resonaban en todo el cuartel Que infundía miedo Entre aquellos que estaban haciendo guardia Su nombre era Germán Y murió en el campo de batalla No se tiene la certeza Que esta fue la causa Por la cual se decidió buscar otro lugar Para los soldados Pero al poco tiempo de estas manifestaciones Decidieron buscar otro inmueble Para instalarse Al quedar deshabitado el antiguo cuartel Llegaron los Ramírez Una familia que era originaria de Saltillo Compraron el inmueble Porque les pareció perfecto para ellos Pues deseaban establecerse en Nuevo León Y ahí hacer crecer su patrimonio y familia Pues en esos momentos Solo tenían un hijo de 5 años de edad La madre se dedicaba a la costura Y su marido a la carpintería La desgracia llegó al poco tiempo Cuando la madre en un descuido Dejó que su hijo jugara Con los botones que usaba Para arreglar la ropa El niño inocente Se llevó a la boca un botón Y se ahogó cuando el objeto Se alojó en su tráquea La señora se dio cuenta de esto Desesperada corrió a auxiliarlo Pero se tropezó con una silla Y se golpeó en la nuca Muriendo al instante Madre e hijo fallecieron al mismo tiempo El padre de familia Ante la muerte de sus seres queridos Les dio cristiana sepultura Remató la propiedad Y se marchó para siempre La persona que compró la casa Al poco tiempo de estar viviendo ahí Escuchó el llanto de una mujer Incluso la llegó a ver vestida de blanco Era la madre de este pequeño El niño también se ha manifestado Corriendo entre los pasillos Sonriendo como si acabara de hacer una travesura Vamos a continuar con este programa Queridos amigos Espero que esta leyenda Del antiguo cuartel Allá en Monterrey, Nuevo León Haya sido de su agrado Queridos amigos Vamos a escuchar Una leyenda muy interesante Que ocurrió precisamente En la Ciudad de México Y se le conoce como El fantasma del General Figueroa En el Panteón de Dolores De la Ciudad de México El fantasma del General Figueroa Que sale a cuidar las tumbas Del Panteón Dolores En el Distrito Federal Hoy, Ciudad de México La más conocida Es la tumba del General de División Andrés Figueroa Que recorre todos los días Uno a uno Los pasillos del Panteón Dolores Que se encuentra en la Ciudad de México Cuando ve personas ajenas al lugar Exclama ¡Alto ahí! Y aunque nadie lo ha visto salir de su tumba Los trabajadores comentan que él Es el encargado de vigilar y cuidar Uno de los lotes del Panteón Todas las noches sale de su tumba Y camina por los pasillos del Panteón Incluso, hay veces que llega hasta la rotonda De los hombres ilustres Da un par de vueltas Y regresa a su lote Uno de los panteoneros comentó Que hace un par de años Dos vigilantes estaban haciendo una ronda Por los alrededores Para evitar que grupos de vándalos Ingresaran al Panteón Pero nunca se imaginaron Que se toparían con el General Los vigilantes escucharon el sonido de casquillos Y cuando se dieron cuenta Ya tenían al soldado de frente Este les dijo ¡Alto ahí! Y esto provocó Que uno de los vigilantes muriera De un paro cardíaco Que le provocó el susto de ver al General Figueroa es el encargado De vigilar el lote de la calle Sebastián Lerdo de Tejada Localizado del lado izquierdo Del acceso principal del Panteón Pero ninguno de los sepultureros O auxiliares Saben de qué falleció el General Sin embargo Sobre la tumba se puede observar Una estatua de color negro Que mide aproximadamente Un metro con 70 centímetros de alto El hombre lleva puesto Su traje militar Y en la mano derecha Sostiene un rifle De acuerdo a la fecha de nacimiento Y muerte que aparecen en la lápida Figueroa falleció A los 52 años de edad Y desde entonces El General vigila las tumbas Incluyendo la de Venustiano Carranza Que se encuentra frente a la suya A pesar de que ya han transcurrido Varias décadas Desde la muerte del General La tumba no se ve descuidada Y es que contaron los sepultureros Que ellos prefieren limpiarla Y darle mantenimiento Antes de que se enoje el soldado Y no vaya a ser que se les aparezca Una de estas noches Bien amigos Estamos en la recta final De este programa Espero que las leyendas Que te he presentado Te hayan gustado Y vamos a cerrar precisamente Este programa De Fantasmas de Generales Con una historia Que me compartió un buen amigo La cual voy a dividir En dos partes Porque es una historia Algo extensa Dura aproximadamente 10 minutos Así que vamos a escuchar La primera parte Que nos habla precisamente Del funeral De un militar Hace tiempo Trabajé con una señora De nombre Virginia Y ella en una ocasión Nos contó a A varios miembros Del personal de la empresa Una experiencia Que ella vivió En carne propia Dice que Nos comentaba Esta señora Que un día Le habla a uno De sus familiares Para informarle Que una de sus primas Murió Le informa Donde se va a velar El cuerpo Y como llegar Ella llega En compañía De De una hermana A este lugar Y este lugar Era Algo similar A Galloso En este lugar Había varias capillas Y lo que ella Nos había contado Era que Una de las cosas Que le había llamado Mucho la atención Era que cada capilla Estaba separada Por un cristal Grueso Opaco Pero a final de cuentas Un cristal Como ya les dije Era opaco No permitía No permitía Realmente ver Hacia adentro Y pues Se puede decir Que era una Una buena separación Ya ella llega Donde están Sus familiares Se acomoda Y pues Siguen adelante Con el velorio De De su prima Al poco tiempo Empiezan a preparar La capilla De enfrente Y pues Le llaman la atención Ver que la gente Que empieza a llegar Se ve que es gente De clase acomodada Gente bien Como Como se les conoce En muchas partes Incluso Uno que otro Reportero Está Está presente Le dice a uno De sus sobrinos Mira ya viste Va a llegar Alguien famoso ¿Quién será? No pues ¿Quién sabe? Ay a ver Ve a ver No es para saber Y pues Manda al Al sobrino El sobrino Se va con uno De los muchachos Que estaban Arreglando Todo para Cuando llegara El ataúd Y le pregunta Oye ¿Alguien famoso? Va a llegar Y le dice El muchacho Pues Se podría decir Que si En el aspecto Militar Era Era un general Ah ya Entonces Pues si aquí Se va a velar Ah ok Él se va Y se regresa Con la señora Virginia Y le dice Ok Ya en ese momento Pues sigue llegando Gente Tanto al Velorio de su prima Como al Velorio del general Ya avanzado Ya ha pasado Más tiempo Llega el ataúd Del general Le rinden Honores Los periodistas Y pues ellos Ya sumidos Dentro de De su pena Por así decirlo El día Empieza a avanzar Llega la tarde Se hace de noche Y una de las cosas Que le llaman la atención Es que Como por ahí De las Diez y media Ve que todos Empiezan a Abandonar La capilla De enfrente La capilla Se queda Vacía Excepto por el ataúd Llega uno De los muchachos Encargados De la funeraria A cerrar Y ahora Es ella La que se le acerca Que no se van A quedar Este A velar A su difuntito Y le dice El muchacho No Los familiares Prefieren que se quede Aquí el cuerpo Del general Y pues Ya mañana Nada más Al sepelio Dice Ya Ok El tiempo Empieza A avanzar Ahora Por parte De su capilla Pues La gente Se empieza A despedir Ya nada más Empiezan a quedar Los amigos Más allegados Y pues La familia Ella dice Que Ya cuando Quedaban muy pocos Nada más Los íntimos Por así decirlos Eran como Por ahí De las dos y cuarto Y todos Están Ya sea que Con sus rezos Platicando Tomando café Cuando de buenas A primeras Escuchan Y pues Les llaman la atención El sonido Voltean hacia Todas partes Pero pues No ven Absolutamente Nada Entonces Dicen No pues A lo mejor Se nos figura Ellos siguen Siguen Con lo suyo Y de pronto Después de un tiempo Se vuelve a escuchar Pero más fuerte Y dice Que pues Empiezan a poner De nervios Porque los golpes Demuestran así Como que Mucha desesperación Y pues Todos ya Se empiezan a dar cuenta Y empiezan a decir Pues de donde vino eso Que fue Lo que provocó eso Y de buenas A primeras Otra vez Y se dan cuenta De que Los ruidos Los golpes Vienen De la capilla De enfrente Que les parece Queridos amigos Esto se pone Cada vez Más interesante La historia Tiene un desenlace Increíble Y vamos a escuchar La segunda Y última parte De este relato Entonces Lo más lógico Lo que piensan todos Es De seguro Alguien se quedó dormido Y ahorita Ya se quiere salir Ya se dio cuenta Donde está Y pues Corren Corren con el encargado De la funeraria Y le Le dicen ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Se ve que alguien Se quedó dormido Y pues ahorita Ya se dio cuenta De dónde está Y ya se quiere salir Entonces Para que vayas Y pues Ver si lo puedes sacar El encargado De la funeraria Se va corriendo Para Para ver Qué está pasando Y al momento De que Este De que llega Escucha Los golpes De desesperación Así Pero ahora Más fuerte Porque no nada más Los cristales Vibran Del lado de la capilla De enfrente Sino que Sino que incluso Ahora Los cristales De su capilla Donde estaban La señora Virginia Y sus familiares También vibran Y vibran Bien fuerte Entonces El encargado De la funeraria Le dice Tranquilo Tranquilo Ya la estoy abriendo Mete la llave Para abrir la puerta Y justo Cuando la va a girar Antes de terminarla De girar Se escucha Dice la señora Virginia Que en ese momento Todos se paralizaron Todos se quedaron Así fríos Completamente El encargado De la funeraria Retrocedió Así de un salto Hacia atrás Realmente No sabían Qué había pasado No sabían Si lo que habían Escuchado Era verdad Sentían todo El cuerpo Frío Completamente Helado Y realmente No No podían Asimilar Qué era lo que Había pasado Había una Pequeñita Como de De seis años Aferrada Su mamá Completamente Helada Y pues Dice que realmente Fue así como que Que un shock El encargado De la funeraria Ya cuando Empieza a reaccionar Se hace Hacia adelante Y pues empieza A terminar De girar La llave Al momento De que la abre No había nadie Absolutamente Nadie Se mete Pregunta Checa en el baño Y lo que Y lo que le Y lo que le llama La atención Es que el ataúd Del general Está ligeramente Movido Nada más En ese momento Se sale corriendo Cierra la puerta De la capilla Con llave Se voltea con ellos Y les dice ¿Saben qué? Enciérrense Enciérrense En su capilla Y oigan Escuchen Lo que escuchen No le presten Atención Ya Espérense A que amanezca Dice la señora Virginia Que todos se meten A su capilla Cierran la puerta Y pues en ese momento Ya Ya no le prestaron Atención A nada De lo que oyera Aunque por fortuna Dice que ya no se volvió A escuchar Nada Ya cuando amaneció Ya un poquito Ya más relajados Pues empiezan A platicar Y realmente Empiezan a decir ¿Fue verdad? O se nos figura Y todos No es que todos Lo escuchamos Realmente Nadie pudo Darle una explicación A lo que había pasado Ella lo que Su explicación De ella Era el hecho De que Pues a lo mejor El general Se había dado cuenta De donde estaba De que ya no era Ya no era parte De este mundo Y al darse cuenta Pues se fue un golpe Muy fuerte Para él Ella nos lo platicó Y al momento De contárnoslo Se puso helada Otra vez Se puso a temblar Y dijo Que el solo hecho De recordar Ese alarido Hacía que su cuerpo Otra vez Se erizara Y que un terror La invadiera Otra vez Bien amigos Bien amigos Y así llegamos Al final De este programa De este segundo podcast En su nueva temporada Espero que este tema De fantasmas De generales Haya sido De su agrado Y bueno No se vayan a perder El video De este próximo domingo El domingo Voy a publicar Un nuevo video Que seguramente Será de su agrado Un tema muy interesante Que tiene que ver Precisamente Con aquellas personas Que padecían O padecen De catalepsia Esa enfermedad Que algunas personas Parecería que están muertas Pero que en realidad Solo están dormidas Y bueno Recuerden seguir En sintonía Con el misterio Con John Misterio Porque hay mucho material Hay muchos videos En este canal De John Misterio Por si acaso Ustedes no los han visto Les hago la invitación Para que en este momento Revisen La descripción De este video Porque les voy a dejar Ahí precisamente Los links De los demás videos De John Misterio Que seguramente Ustedes no han visto Y sé Que serán De su agrado Por su atención Queridos amigos Muchísimas gracias Y hasta pronto Gracias